Hola, hola, hola Hola, muy pero muy buenos días y muy pero muy pero muy bienvenidas a gozar, a vivir la vida y a vivir este momento nuestro, grato, hermoso de todos los días tan esperado por ustedes y por nosotros también aquí tenemos toda la artillería preparada para vos mi reina que lo estás esperando con los mejores especialistas y para qué para hacer lindas cosas que las puedas hacer para vos, para tu hogar como emprendimiento, salida laboral es todo posible y todo accesible, esa es la idea poder hacer cosas que ustedes las puedan hacer y además disfrutar haciéndolas que eso es tan importante también, gustar de lo que uno hace ay que lindo, como me gusta, que chévere, a gozar, a gozar, a gozar y como es este programa, este programa es imperdible sí, absolutamente imperdible y ya mismo paso a contarte quienes nos visitan en el día de hoy se encuentran con nosotros la profesora Silvia Nieruskop que hoy nos va a hacer una muñeca para decorar un porta lápices también está con nosotros la profesora Graciela Burgos que hoy nos pinta un mix de flores con rocalla y también está con nosotros Martín Muñoz que hoy nos hace unos posavasos con PVC lindísimos, coloridos, preciosos para adornar la mesa ninguna pena, ninguna, nada, nada porque arrancamos con nuestro programa matecito en mate matecito en mano un tecito, un mate estoy acelerada hoy de contenta ponete cómoda mi reina que ya arrancamos el dulce lo ponemos nosotros para vos arrancamos sí, en el día de hoy vamos bienvenidas sí, arriba bienvenidas presenta Crojet Paso a Paso Colección 2014 bellísimo saco circular, polera calada, bolero, accesorios y mucho más y gratis el suplemento especial de carteras es el número uno de Crojet Paso a Paso Otoño-Invierno de bienvenidas ya está en todos los kioscos no te lo pierdas Suprabón Transparente Ideas que fegan Bueno, y aquí estamos con Silvia Nieruscov ¿Qué tal? Hola Silvia buenos días ¿Cómo estás? Muy bien contenta de estar nuevamente acá hoy con otro proyecto diferente Lindísimo estamos haciendo un reciclado es un reciclado vamos a hacer un portalápices o guardaobjetos como lo decían las señoras o las personas que lo quieran hacer vamos a reciclar una lata de duraznos perfecto con lindísima muñeca en técnica soft técnica soft bueno, te escuchamos Silvia muchas gracias ¿Qué tal? buenos días bueno, como ya les contamos con Norma vamos a reciclar hoy una lata vamos a hacerle una linda muñeca para hacer un objeto decorativo y con uso en este caso vamos a tomar la medida del alto de la lata por el contorno y vamos a cortar el rectángulo en una tela que nos guste que puede ser un peluche un pañolensi lo que les guste o lo que tengan a mano en este caso es un peluche de pelo corto con una textura como de rositas una vez que cortamos esto lo que vamos a hacer es con nuestro amigo Supragón Transparente vamos a pegar este peluche sobre la lata colocamos en uno en los extremos vamos a ir tenemos que dejar orear acá yo por una cuestión de tiempo ya lo voy a empezar a pegar igual las luces nos ayudan bastante vamos a pegar en todo el contorno la tela de esta manera le damos una linda terminación y podemos reciclar la lata la que no se anima a pegarlo también la puede pintar pueden usar algún aerosol pero queda más linda más decorada si utilizamos alguna tela y con la ayuda del pegamento Supragón Transparente vamos a lograr tener una base para nuestro trabajo bien terminada y decorada reservamos una vez que pegamos toda la tela alrededor de la lata la vamos a reservar yo ahora les explico más o menos lo que hice con el tema de la muñeca vamos a realizar una carita en técnica soft con un círculo de tela le vamos a pintar las mejillas y después vamos a colocarle este tipo de ojitos que son en 3D que también los vamos a pegar con el mismo pegamento colocamos y adherimos en la carita le damos uno luego vamos a colocar el otro para hacerlo las mejillas van a utilizar acrílico y con la técnica de pincel seco frotan un poquito y obtienen los cachetes uy acá se me está pegando a los dedos una vez que pegamos los ojitos los vamos a reservar después con lana hacemos dos ataditos para la peluca luego un par de colitas y también dejamos para el armado la muñeca lleva dos bracitos también cocidos a máquina y rellenos con la misma técnica y unas manguitas hechas en alguna tela estampada a la cual le vamos a hacer una bastillita y vamos a ajustar en los bracitos y para decorar lo que utilicé es una tira de perlas que la compran en cualquier mercería y alguna figurita o algún detalle de porcelana fría o algún botón alguna rosita que ustedes elijan para decorar vamos a reservar eso también y para las colitas después para decorarlas también vamos a usar una cinta de raso con gaza vamos a hacer unos moñitos y en el centro colocamos una rosita que también pegamos con el mismo pegamento para armar empezamos por la cabecita vamos a girar del lado del revés me olvidé de contarles de la cabeza para cerrar lo que sería por donde se rellena también con el mismo pegamento colocamos en el borde y un poquito de la misma tela de esta manera el repellón no se les escapa a la hora de pegar el pelito colocamos un poquito de pegamento en todo el contorno de la cabeza en la parte de arriba ubicamos el centro de la peluquita acomodamos bien y con la ayuda de alfineles vamos a sujetar para seguir pegando la parte posterior donde vamos a colocar también un poquitito de pegamento acuérdense que le tienen que dar un tiepito de oreado para que surta el efecto que estamos buscando a la hora de pegar las cosas colocamos alfileres por el frente también colocamos un moñito sujetamos con la ayuda de algún alfiler pueden sostener el moñito para así siguen pegando el resto de las piezas seguimos con el otro moño ustedes después también pueden adaptar la misma muñeca a un tamaño de lata o más grande o más chiquito yo dejo los moldes lo pueden bajar desde la página de facebook así ustedes lo pueden realizar yo ahora coloqué un poco de pegamento sobre la manga vamos a colocar otro alfiler le ponemos pegamento en la otra manguita lo colocamos del otro lo tienen que tener en cuenta a la hora de armar las mangas que muchas de las chicas les pasa que les quedan siempre las manitos para el mismo lado tienen que ponerlas en la mesa enfrentando los pulgares y después colocar las manguitas de esa manera no se van a equivocar nunca lo mismo a la hora de rellenar cuando tienen una pieza cosida entera sujetan un poquito y ahora vamos a colocar la cabeza ponemos un poco de pegamento sostenemos y con la ayuda de unos alfileres en este caso para poder avanzar con el trabajo sostenemos la cabeza les voy a contar otro secretito a la hora de decorar yo acá tengo unos lápices estos lápices están hechos a partir de una varilla de 6 milímetros la cual corté y con un sacapuntas de los escolares comunes saqué punta como si fuese un lápiz y después con acrílico pinté el resto del lápiz y la punta del mismo color una vez que hicieron esto que tienen los colores que quieren van a colocar nuevamente pegamento a la altura de las manitos y ahí pegan los lápices los lápices y los sostienen en la mano divino hermoso es bastante fácil es para las chicas que recién inician con el tema de la bolletería es muy decorativo lindísimo y lindo para regalar gracias Silvi nos vemos nos vemos la próxima bueno y ahora continuamos con la señora Graciela Burgos y pintura rocalla ya salió el número uno de pintura sobre tela carteras en cuero precioso bolso con flores bandolera y agenda cartera y sandalias y más pintura sobre tela carteras en cuero de bienvenidas imperdible bueno y aquí estamos con la señora Graciela Burgos hola Norma que tal Graciela como estas muy bien vos muy bien me alegro mucho todo en orden todo en orden empezando el año con fuerza con energía con energía así es muy bien como va rocalla rocalla va a haber algunas novedades si pronto pero bueno hoy rocalla un hermoso cuadro precioso con margaritas con margaritas con lilium con flores algunas de fantasía pero la idea es que sean fragmentos de flores y que en realidad sea como un políptico floral un mix de flores pero cortadas ensambladas y separadas por venecitas preciosa preciosa vas a hacer la margarita muy simple en este caso hacemos la margarita bueno escuchamos gracias gracias Norma que tal buenos días como les va bueno vamos a arrancar por el fondo esto lo voy a hacer realmente rápido pero amerita hacerlo para que ustedes vean como empezamos con este proyecto de pintura rocalla en este recipiente tengo cola vinílica diluida con un poquito de agua entonces yo voy a pincelar en forma rápida voy a acercar esto para acá así como quien dice al descuido no me preocupo en la prolijidad miren lo que estoy haciendo incluso estoy pasando por sobre la transferencia en este caso al trabajar con nuestra pintura no me molesta trabajar y que se encime estoy trabajando con papel tisú voy a apoyar voy a arrugar un poquitito y voy a volver a pasar la cola como para producir esta textura cuero me voy a venir acá si estoy más cómoda y que ustedes lo vean bien en la medida que yo voy pasando la cola vinílica diluida con agua voy a ir texturando voy a ir presionando y arrugando el papel y el único consejito es tratar de que no les pase esto que no les queden burbujas las burbujas las tienen que correr y tienen que salir al exterior me vengo puntualmente donde tengo la transferencia ustedes por un tema de iluminación no lo van a notar en este momento pero en la casa de ustedes cuando lo hagan si lo van a observar yo trabajé con un carbónico rojo bastante oscuro que a lo mejor no se nota muy bien en este caso por el color pero yo si lo estoy notando y no hace falta que ustedes calen el diseño van a pasar por sobre las líneas del dibujo como yo voy a colocar la pintura rocalla nuevamente arriba esto no se va a notar dejamos esto porque es muy simple y pasemos directamente a la pintura en este caso yo ya comencé con uno con una de las flores ya le di una primera etapa pero me vengo a la que es un poco más compleja como para que ustedes vean cómo resolverla voy a tomar un poquito de diluyente porque el calor hace que se seque un poquito la pintura vamos a fusionar mientras hago esto les voy contando que estoy trabajando con el diluyente de pintura rocalla lo cual hace que la pintura vuelva nuevamente a su elasticidad normal dejamos esto de lado y vamos a comenzar con el color ámbar que es el amarillo tomo bastante cantidad siempre el pincel ligeramente embebido en agua voy a bajar la pintura para llegar a las líneas del dibujo me voy a ayudar con la punta de un pincel y mientras hago esto les voy contando voy a trabajar con un pincel de pelo sintético y ustedes me dirán como muchas veces me dicen en los seminarios y por qué trabajas con un pincel de pelo sintético y no con un pincel de cerda dura siendo que la pintura es una mezcla de mármol y granito procesado y yo en realidad necesito trabajar con un pincel de cerda que me repela la pintura por eso lo consigo solamente con un pincel suave en este caso es un pincel de pelo sintético y no con un pincel de cerda dura que en ese caso lo que va a hacer es absorber toda la pintura y no voy a poder trabajar libremente cambiamos el color limpié el pincel en este momento y voy a pasar al cristal de roca que es el blanco yo tengo mayor volumen en la parte externa del pétalo voy a bajar y voy a terminar prácticamente en la nada vamos a tomar un poquito más en la nada es en la parte interna en la parte del centro que yo ya la tengo trabajada y seca presiono termino de acomodar con la espátula y en este caso empezamos a llamar lo que es en pintura decorativa el peinado de la pintura vamos al tema de la prodigidad para encauzar las piedras yo voy a tomar el pincel ligeramente embebido en agua y voy a acomodar todo el perfil de la pintura rocalla para volverla a su límite original de esta forma empieza a tomar el diseño previamente definido para fusionar los dos colores entre sí tengo dos alternativas una es el pincel apenas tocando la pintura pero siempre a 45 grados los voy a mostrar en forma adrede para que vean lo que no deben hacer ustedes no pueden hacer esto porque si no miren lo que pasa se va a hundir y me va a hacer una impronta que en realidad a mi no me interesa tener en este momento porque yo necesito alisar y marcar y hacer notar la textura lisa del pétalo otra forma es la espátula ligeramente acostada y tratando de que los colores se fusionen entre sí esto es muy suelto muy libre vamos a hacer un pedacito más y en realidad lo que quiero hacer es pasar al pintado con la misma pintura al pintado posterior para separar los pétalos si ustedes no quieren perder las líneas del diseño pueden dejar una ligera abertura pero tiene que ser ínfima porque si no después realmente esto les va a dar mucho trabajo entonces una ligera abertura como para que ustedes no pierdan el diseño entre pétalo y pétalo limpio el pincel paso nuevamente a un poquito de cristal y ya vamos a ir al otro paso donde ya está seco fusionamos lo voy a hacer todo con la espátula en realidad la espátula es una de las herramientas que más usamos con pintura rocalla y en superficies grandes es la que nos da un poquito más de libertad el pincel nos provoca un poco más de tensión pero nos sirve realmente para llegar a los límites y tener bien definida la impronta que teníamos en el diseño en la transferencia esto es simple vamos a dejar esto de lado y me voy a ir al otro que ya está seco y lo que diríamos la base ya lista ya terminada esto está absolutamente seco limpio el pincel voy a tocar un poco en el diluyente y en este momento vamos a diluir un poquito siempre es una parte de diluyente y media parte de agua vamos a diluir y este es el punto tinta que llamamos en pintura decorativa y vamos a trabajar en cuanto a la separación de los pétalos tienen que ser pinceladas sueltas rápidas si ustedes quieren oscurecer voy a tocar andalucita y granate voy a hacer una mezcla de los dos colores y del centro hacia afuera voy a comenzar a tirar las primeras líneas de movimiento cuanto más rápido lo hagan mejor les va a salir y menos dificultad van a tener tocamos un poquito en el hematite que es el negro para provocar más profundidad entre el centro y ahora sí fíjense en que estoy ponceando de punta porque al estar totalmente seco Norma no me va a dañar la pintura si quiero iluminar le voy a dar un poquito de cristal que es el blanco y para terminar la separación de las venecitas entonces las venecitas que las pueden pegar con cualquier tipo de adhesivo esto va a separar cada una de las partes vos fíjate que trabajes sobre platas de fibrofácil pero es como que adorna y embellece un poco más el trabajo el cristal es así y queda después opaco o hay blanco y cristal todas las pinturas en realidad tienen cierto brillo es por los líquidos que la componen que hacen la pintura rocalla y después tienen un acabado satinado cuando seca finalmente precioso lindísimas así que es un proyecto muy creativo muy fácil y pueden cambiar incluso los colores y hacer otro tipo de flor también claro totalmente la flor de su gusto gracias me están apurando hasta la próxima hasta la próxima bueno y ahora seguimos con Martín Muñoz que nos va a hacer unos lindísimos posavasos brillo pal pvc color cintas tubos y cordones en pvc envíos al interior atención a artísticas y casas de armadores encontranos en www.brillopal.com.ar brillo palpc el color de tus diseños y aquí estamos con Martín Muñoz Normita buen día buenos días buenos días de jueves para todos de jueves llegando al fin de semana que bárbaro como pasan los días y todas las cosas lindas que yo estuve chusmeando estuve chusmeando el primer programa estuve viendo los programas lo lindo que salen y la gente que está chocha de haber vuelto y chusmeaste el facebook también estuve chusmeando el facebook que está a full a full a full está a full y así es el agradecimiento de la gente por el cariño que uno le pone a cada cosa que hace totalmente que es lo que uno tiene que hacer que hay que agradecerles totalmente totalmente tal cual bueno tenemos pvc hoy tenemos pvc mis amigas de brillo pal pvc con este brillo y color que tienen que es inigualable lindísimos colores realmente preciosos y un material fantástico que es un material premium que nos permite trabajar y hacer millones de cosas con el material tanto digamos sin calor como con calor hoy les traje nada de calor les traje algo nada de calor no es tan sencillo hacer esto tan lindo tan fácil pegamento nada más tal cual que cualquiera en casa con los chicos lo podemos hacer mira buenísimo me encanta eso agarramos algún día feriadito y ponemos a los chicos a trabajar a trabajar tal cual te escuchamos Martín gracias Norma bueno hablando de trabajar que les parece si empezamos les cuento mira vamos a hacer una cosa vamos a trabajar con el pvc tenemos varias cintas tenemos cintas anchas finas tenemos redonditas tenemos tubo bueno vamos a trabajar para hacer la corte y para que lo entiendan con la cinta fina bien esta cinta que yo tengo acá podemos trabajar podemos comprar por metro podemos comprar más cantidad y vienen unos colores fantásticos yo lo que voy a hacer es muy sencillo que tenemos que tener nosotros en casa obviamente primero el material de los colores que queramos obviamente que sean contrastables contrastantes eso es algo importante cuando busquemos colores que tengan contraste entre sí para que para que se luzca cada uno de los colores hay algo que es esencial cuando empezamos a trabajar con color que es trabajar el blanco que no es color y la transparencia para que para que entre los colores que podamos trabajar se luzcan entre sí bien dicho esto que es una cuestión técnica vamos a empezar entonces ¿qué hacemos? pegamento instantáneo fíjense que fácil agarro un poquitito pero apenas no exageren porque dejan caer unos botones enormes y después andan con todos los dedos pegados presiono y lo primero que hago después de presionar es empezar a enroscar esto es no fácil facilísimo enrosco enrosco sigo enroscando cuando tengo un poco de forma me ayudo así y les cuento un secretito no tironeen y tampoco lo dejen demasiado suelto bien la idea es enroscar así como viene el material sin hacer fuerza entonces una vez que tenemos más o menos el rollito del tamaño que queremos vamos a seguir así lo que les voy a dar otro consejito aplanamos ¿para qué? para que no nos quede tubular esto yo necesito que quede plano y no se vaya deformando y de vez en cuando un consejo de vez en cuando vamos a ir colocando un poquitito de pegamento para que esto después no se nos salga ¿bien? entonces ustedes a medida que van trabajando colocan un poquitito de pegamento instantáneo y listo fácil una vez que tenemos armadito el primer rollito lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo con otro color yo elegí en este caso el blanco ¿para qué? para que haga contraste con lo que voy a seguir trabajando ¿bien? entonces elijo alguna otra tira coloco donde terminé ¿ven? exactamente donde terminé voy a colocar el otro pedacito para que continúe y no produzca un salto feo visual entonces donde terminé continúo voy dando vueltas coloco un poquito de pegamento ¿se acuerdan que les dije? para que esto después no se suelte y así continúo siguiente detalle hago plano para que no se deforme y así voy trabajando color por color pueden ser tres, cuatro colores o todos los colores que ustedes quieran hasta llegar a estos que yo tengo acá para armar unos posavasos súper pero súper divertidos otro secretito más que les digo y ya por último con esto terminamos porque lo doy no es rápido es rápido sencillo y les digo súper novedoso lo que pueden hacer de uno de los lados es colocar un poquito de pegamento bien como este es transparente no se ve colocamos un poquito de pegamento para que quede bien fijo por si en algún lado por ahí ven que se les puede llegar a salir bueno colocamos un poquito de pegamento y con eso ya terminamos y tenemos armados unos posavasos lindísimos te invito un trago Normita gracias tenemos trago acá en el bar y los posavasos listos ¿qué te parece? ¿es verdadero trago o es para yo que vos no lo tomo no sé no sabemos si es de utilería o no es de utilería es de utilería a la mañana con alcohol seguro que no no, no, no para nada bueno lindísimo me encanta quedan súper lindos súper divertidos muy divertidos muy divertidos se alegran la mesa exacto esa es la idea esa es la idea y con un buen material con un muy lindo material eso se puede limpiar perfectamente con un trapo sí los lavas los lavas con agua detergente sí, sí sin ningún problema sí perfecto bueno Martín nos vamos nos vamos hasta hasta la semana que viene Normita hasta la semana que viene así es bueno y con esta hermosa música que me recuerda mis momentos los momentos de ir a bailar qué lindo los bailes degresados que hacíamos qué linda época me encanta me encanta bueno mi reina cómo pasaste este momento grato lindo aprendimos cosas hicimos cosas hermosas todas posibles rocalla sauce pvc todos materiales nobles fáciles de hacer cosas y cosas lindas como emprendimiento o lo que vos quieras un beso enorme las quiero muchísimo gracias por estar gracias por la participación que ustedes tienen en facebook con nosotros soy una agradecida total y realmente continuamos continuamos buscando siempre lo mejor para vos para que todos los días puedas disfrutar y pasarla bien con nuestro matecito nuestro tecito nuestro cafecito y el dulce y el dulce como siempre gracias por todo no te olvides que mañana está saliendo la revista de crochet y hay que pedirla porque si no se agota gracias y será hasta mañana si Dios quiere y disfruten de este día único maravilloso e irrepetible con energía adelante ahí vamos chau chicas hasta mañana las quiero chau chau